No tengan miedo de soñar cosas grandes, por favor. Acuerdo que quizás se haya rompido un momento para el que le gusta la chiviada. No sea grosero, señor. Ya sucedió en el norte de Mozán. Y mirándote a los ojos. Agarren esa perra y... Agarren esa perra y... Muy bien, en este día les haré el resumen más peludo del mes de mayo. Así que sin tantas babosadas de mole con todo. Primero comenzamos el mes de mayo con esta triste historia que me ha rompido el corazón en mil pedazos. Y es que la mujer de Roy García ha tenido un pasado duro. Pero gracias a que se le apareció una rosa blanca, logró superar el dolor. A mí no me da vergüenza decir que desde mis cinco años yo vendí en canastos en las calles de Chalatenango. Yo soy una chalateca orgullosa de donde yo salí. Todo el casco de Chalatenango lo recorrí en un canasto a mis cinco años vendiendo pan. En el desayuno me tocaba vender el pan francés y en la tarde el pan dulce. En una ocasión unos niños me tiraron al canasto y se burlaron de mí. Yo lloré porque no sabía cómo hacer para pagar ese pan. La gente que me vio llorando encima de ese pan, sucio y todo, me lo compraron. Y en lo más ridículo de mayo fueron las declaraciones del payaso de Ronald Omaña, que salió a decir que eran 50 mil personas marchando el 1 de mayo. Y si quieren ver el resumen de la marcha de ese día, ya les dejé el video desde hace un mes. Así que ya tenemos la primera victoria de Arena y el FMLN. Vamos a ver, viejo, usted que ha andado ahí, yo también. ¿Cuánta gente habrá salido? 60 mil. Era bastante gente, sí, 60 mil. 50 mil gentes el domingo, ¿no le parece oposición al régimen? Yo creo que están locos. Ahí está la oposición. Lo que falta es que todavía hay un espacio de tiempo para terminar la organización de esa oposición. Pero la fuerza que tuvo esa marcha, nos dice que ahí está un pueblo oponiéndose al régimen. Ja, oílo, como dijo. Y según ese payaso, Nayib Bukele no impidió la marcha del 1 de mayo, porque según esa imagen, Nayib Bukele no tenía el personal para mandar preso a 50 mil personas. O sea, Nayib Bukele le tuvo miedo a esa camionada de personas. Entonces, fracasó el gobierno con la marcha. Perdió la batalla con los trabajadores. Por eso no han dicho nada. Por eso se han quedado callados. Imagínate que hayan marchado unas 50 mil personas, Guanaco. Tú para capturar 50 mil personas necesitas 200 mil. O sea, necesitas un ejército de 200 mil. Que es 4 a 1 para poder dominar. Imagínate cuántos vehículos vas a necesitar, cuántas cárceles, toda esa logística. Entonces, era una cosa imposible de ganar. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y en las chilladeras del mes pasado tenemos las declaraciones de este mismo payaso. Que salió a decir que la oposición que tenemos hoy en día es una completa payasada. Porque según ese maje, él esperaba que los de Arena y el FMLN se fusionaran para estorbar a este gobierno. Es toda la razón. Por eso yo te salvaba a Claudia Ortiz, que es de Vamos. Un poco a Jenny White, que es de... Perdón, de nuestro tiempo. Y que salvaba a dos mujeres, las jovencitas del FMLN, ¿verdad? Que se han bajado. Bueno, y en Arena quizá por Pío Cuadra. Y ahí hay otra muchacha rubia de ahí de... Sácate con Luca o no sé dónde es. Son los únicos. Esa no es la oposición que esperábamos. Yo, por ejemplo, cuando vi que Arena tenía 14 diputados, el Frente Cuatro. Hacían como 20 diputados, creo, entre todos. Yo dije, bueno, ojalá se agotinen, ojalá se pongan a estudiar, ojalá haga una oposición fuerte, académica. Que hagan propuestas, que lleguen a destruir los argumentos falsos del oficialismo. Pero no, no hicieron nada. A llorar con tu mamá. Pero bueno, para resumirles la marcha del 1 de mayo, todo fue un completo desastre. Pero para los ojos de los mismos cerotes de siempre, la marcha marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Y que ese día se debe considerar como una gran victoria para el Salvador. No sé. Esa es la principal pregunta. ¿Qué hay detrás de todas las convocatorias a marchas? De hecho, así se miraba la concentración desde un dron, en el momento de mayor asistencia. Apenas un par de decenas. Niños y otras personas que desconocían el motivo de la supuesta marcha. Otros tenían piedras y objetos en las manos. Y como siempre, manifestantes acostumbrados a la delincuencia querían vandalizar el Palacio Nacional. Pero un guardia se los impidió al que amenazaron con una golpiza. El vigilante, a diferencia de ellos, sí estaba trabajando. Irónicamente, en la pancarta que colocaron, decía que saludaban a la clase trabajadora. También, uno de los manifestantes, protegido por los demás, quebró el espejo de un microbus que circulaba por la zona. Y siguiendo con historias tristes, la descendencia del Rey David se hizo presente en ese lugar. Y ahora me pregunto si algún pasmado se sentirá representado con esa gente. O sea, ¿ellos verán normal todo esto? El significado de mi vestuario es que yo soy hebrea. Que mi madre es hebrea del linaje del Rey David. Y tengo un árbol geneológico que lo demuestra. Por esa razón, yo fui en el año 2019 al país de Portugal a encontrarme con mis antepasados de mi madre. Porque ella es hebrea. De mi padre, realmente no sé quién es. Porque tengo entendido que mi madre, Bea, fue un ritual por estos señores llamados de la élite. Así es que no sé cuál de los 10 es mi mamá. Y tampoco sé dónde está mi mamá. Porque me separaron de ella recién nacida. Me rompió el corazón, Mau. Y el mes pasado, Cristian Guevara fue muy criticado por muchas personas. Y una de esas críticas fueron los PPI que tienen nuevas ideas. Y según Cristian Guevara, ellos tienen esa cantidad de gente porque hoy en día se han ganado muchos enemigos. Así que díganme qué piensan. Son 266 agentes PPI que tienen nuevas ideas e incluso contrató 33 más. Y usted quisiera que sus amigos mareros nos amenazaran o estuviéramos expuestos. Usted sabe las medidas que hemos tomado. Y el plan contra territorial no está funcionando. O sea, nosotros no tenemos la opción de gente como Factum o el Faro de ir a vivir un año con los mareros. No tenemos. A nosotros no nos reciben. Nosotros somos enemigos de la pandilla. Pero esos son privilegios de los mismos de siempre, diputado. O sea, que sí existen los mismos de siempre. ¿Quiénes son los mismos de siempre para usted? Ese es el discurso que usted menciona. ¿Quiénes son los mismos de siempre para usted? Usted dice que los mismos de siempre son el FMLN y AREN. Ah, usted está mencionándolos. Usted es el que dice que ellos son los de mismos de siempre. Búsqueme una declaración ahí. En Twitter tiene varias declaraciones sobre los PPI de los partidos políticos. Ahora, le repito, yo no tengo la confianza de un marero de ir a vivir con ellos un año. No la tengo. ¿No les parece eso curioso? Y sí, señores, no sé si este momento es el macerote del mes de mayo. Y es que los del FMLN siguen sosteniendo que el nuégado es y será el mejor presidente que el país ha tenido. O mejor aún, el nuégado es el mejor líder que el planeta nos ha regalado. Se han capturado de novedad. Porque han cambiado las leyes para subirles penas a los niños y a las niñas. Han incrementado la penalización de los niños y las niñas. Y no vemos una base en la escuela. Porque hasta eso de las computadoras, tampoco es que sea algo del todo efectivo. No es ni más ni mejor que lo que entregó el profesor Sánchez Serena. Que ellos se burlan y todo, pero yo qué voy a hacer si están haciendo un poco menos de lo que él hizo. Un poco menos. Bastante menos. Entonces esa es la situación. ¡Cállese señora! ¡Váyanse a la mierda! Y siguiendo con declaraciones que marcaron el mes pasado, tenemos este momento en donde la dinargueta salió a decir la misma frase de siempre. O sea que el Bypass de San Miguel es un legado del FMLN que desde el 2010 han venido preparando. El Bypass de San Miguel lo tienen que ejecutar ustedes y lo están ejecutando ustedes. Pero esa es un legado del FMLN. Pues la vía no da abasto, pero este problema tiene una gran solución. Presentamos el proyecto del nuevo Bypass de San Miguel, que consiste en la construcción de una nueva carretera de cuatro carriles que rodearán la ciudad de San Miguel, que inicia en el kilómetro 131 pasando por el cantón El Citz. Con el nuevo Bypass de San Miguel vendrá el desarrollo a varios cantones y comunidades aledañas. El Bypass de San Miguel. Lo tienen que ejecutar ustedes y lo están ejecutando ustedes. Pero esa es un legado del FMLN. ¡Cállese señora! ¡Váyanse a la mierda! Y en más pendejadas del mes de mayo tenemos este momento en donde una maitra intentó intimidar a un transportista y se la empezó a rifar. Pero cuando vio que la cosa se puso peluda, empezó a victimizarse utilizando sus derechos como mujer. ¿Qué onda? Entonces, abuelo estaba preso. Entonces, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, agarra la suerte. Marca, quintero, todo. Marca, quintero, todo. El sagrado, todo. Vale, llamarlo, pues. Y nos vamos todos juntos, ¿no? ¿Qué onda? Y nos vamos todos juntos juntos, ¿no? ¿Entiendes? Vale, vale. Ya, pues, ¿entendés? ¿Está bien? No, pues, ¿entendés? ¿Un grito más y te vas a pegar los dientes? ¿Me pegaron a los dientes? ¿Me vas a pegar los dientes? ¿Me vas a pegar los dientes? Si yo soy conmigo, ¿no sientes? ¿No sé ya por qué todo es preso? ¿Sí? ¿Estamos de verdad, pues? Estás loco fijando. ¡Venga, métalo! ¡Qué vergonza! Y en no más, pero lo más ridículo de esta primera parte fueron las declaraciones de Tortuga Ninja, en donde salió a decir que si ellos llegan a desesperarse, no es necesario llegar al 2024, y que van a sacar a Nayib Bukele a la fuerza. A partir de la nueva realidad salvagoneña. Tercero, nos estamos preparando con un nuevo enfoque de participación, si es que van a ver, si es que hubieran, para las próximas elecciones del 2024, que van a ser elecciones juntas para... Generales. Generales, para alcaldes, para... ¿Ustedes van a participar en las elecciones del 2024? No, siempre y cuando no haya golpe de Estado, porque... Pues sí se puede producir. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Y según ese payaso, él tiene las fuerzas de dos maestros rochis con Viagra, y que si él quiere, se puede convertir en el primer presidente más joven de toda la región, porque en el FMLN solo hay adolescentes. Oscar, siempre he tenido la inquietud de preguntarle, y ahora lo voy a hacer, tengo la oportunidad. ¿Usted no buscaría nuevamente la alcaldía de Santa Tecla como candidato? Fíjate que no, yo ya dije que no, digamos, el ciclo... A que no me considero viejo, digamos que... No me siento bicho. A que no me considero viejo, digamos que... No me siento bicho. Y otro momento especial del mes de mayo, fue cuando Rodrigo Ayala les tocó el piano a varias personas que organizaron un evento en los Estados Unidos, y les juro que en ese lugar se llenó mejor que la marcha de los gorgojos. ¡Aplauso, por favor! Y otro momento peludo del mes pasado, fue cuando Amaya Zelaya fue detenido, y los medios de desinformación lo catalogaron como pandillero, y cuando lo dejaron libre, dijeron que Nayibu que le dejó ir a su amigo pandillero, o sea, a él le dijeron de todo en ese día. Y cuando empiezan a subir videos, diciendo, Pusica, capturaron al youtuber Amaya Zelaya, lo capturaron, lo arrestaron, y yo dije, puya, dije yo. Y ustedes saben muy bien, yo no tengo que mencionar nombres, ¿me entiendes? Y hay como 10 personas que han subido videos comentando su opinión sobre lo que me ha pasado, y yo me alegro de que les esté yendo bien a ellos, y me alegro de que muchos de ellos han agarrado muchas vistas por mi nombre y por mi desgracia. Está bien, yo no los culpo, ellos simplemente están haciendo su trabajo. Y el no macerote del mes pasado fueron las declaraciones del Chiches Tristes, en donde salió a decir que va a legalizar a todas las maestras de la avenida, y que van a tener su propio ministerio, y que los de ARENA y el FMLN ya están evaluando esa tremenda propuesta presidencial. No está firmando, soy el dueño del país, soy ya el candidato. No, van a haber más. Es más, yo me voy a lanzar a candidato presidencial. Y sé que posiblemente, puta, imagínense que terminándole verga. Imagínense que todo el partido me elija, ¿vi? Chiquillo, periquillo, power, el más pisón, el que va a sindicalizar a todas las putas de la avenida, del centenario y todo ese vergasal de puta en el estrapador. Capaz le gano. Mi lema de campaña, vamos a sindicalizar a todas las putas a nivel nacional. Y la voy a pensionar después de 50 años. No habrán prostitutas de 50 años. Solo de 50 para abajo. Yo me puedo inscribir como candidato presidente por el partido país, quien dijo miedo. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y otras declaraciones peludas del mes pasado, fue cuando el maje de Sigfrido Reyes, le quitó la máscara a la G-Maze y a Raúl Melara, en donde salió a decir que esa señora, solo quiere que se aplique la justicia, a las personas que les cae mal y quiere cubrir a los que les cae bien. Le caí mal a algunos de los grandes empresarios que controlaban entonces al partido Arena. Le caí mal a algunos jueces corruptos que llegaron a la condición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Le caí mal a la embajadora de los Estados Unidos, Jan Manes. Que le ordenó al fiscal Raúl Melara que abriera un proceso contra las personas. ¡Vaya, vaya, hijo de tu puto! Y en esta parte ya pasamos los primeros 10 días del mes de mayo, y para el 10 de mayo nadie fue a trabajar, y ese día cayó martes. Y según la Marren y Funes, el 11 de mayo cayó martes. O sea, cualquiera puede equivocarse, pero para esa señora es como respirar. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es martes y hoy sesiona la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es martes y hoy sesiona la Asamblea Legislativa... Y para este mes ya vamos a tener tres meses del régimen de excepción, y según Adina Argueta, esta ley no es necesaria para acabar con las pandillas, porque el FMLN ya había dejado el mecanismo perfecto para vencer a las maras, pero lastimosamente no les funcionó a ellos. Pregunta yo se la hice también a muchos juzgados, y me dicen que con un estado de excepción ya no necesitan la burocracia que antes necesitabas para poder tener la autorización de un juez para poder sacar un delincuente. Yo quisiera... Sí, pero vas a estar en estado de excepción permanente. O sea, el país no puede estar en un estado de excepción... Se lo pregunta un salvadoreño promedio, me va a decir, prefiero tenerlo así a no tener delincuentes en la calle como estaban, o libres. Sí, pero es que yo creo que hay una mala interpretación, Ernesto, porque no es el tema de la inseguridad, insisto. Las herramientas, los controles, los mecanismos, los recursos para combatir la inseguridad que afrontan los salvadoreños, que ha sido un flagelo de años, esas las tiene y las ha tenido el gobierno. Entonces, no las ha tenido desde hace dos meses. Las han tenido los gobiernos anteriores también, y nadie había hecho lo que se ha hecho ahorita. Las han tenido todos los gobiernos. Vaya, vaya, hijo de tu puta. Y otro momento peludo que dio la vuelta al país fueron estas imágenes de Johnny Rice con su pareja. Y sé que muchos criticaron esto, pero como les digo, si él es feliz de esa manera, debemos respetar esa decisión. Pero también debemos respetar a los que no les gustan ver a este tipo de personas. Inspiramos en el amor. Ahí te vemos feliz, contento también. Y eso es muy importante, ¿no? Para las nuevas cosas que se vienen, los nuevos horizontes. Sí, pues bueno, tener a alguien al lado que me inspire, que esté cerca, que compartamos, siempre es un muy buen momento para crear. Qué bien. ¿Cómo se llama él? Él se llama Juan. Juan. ¿Pertenece al mundo de la moda o no? No, él no está en el mundo de la moda. Pero compartís ahí con él momentos, alguna... Siempre hay algo... Cuando uno está muy bien, siempre va compartiendo, ¿no? Cosas con sus parejas. Pero que ven mis oídos, mano, ¡no lo puedo creer! Y otras tonterías del mes de mayo fueron las ecuaciones matemáticas de nuestro futuro presidente. Y a este paso, según veo, el Chiche es triste, se ve más alentado que el Chino Flores. Tú me preguntas, el rol de la oposición, un triste papel de todos los demás partidos. Y yo voy a dar a nombre del FMLN. A pesar que solo son cuatro compañeros y compañeras, han presentado valientemente a este pueblo. Bueno, unos dicen que son dos, que está dividida la fracción. Independientemente de que puedan manifestarse de dos en dos, pero son dos más dos son cuatro. Y para culminar en estos primeros 15 días, tenemos este momento que según veo, lo están dejando en el olvido. Y es que el maje de Jorge Chafik fue demandado por enriquecimiento ilícito. Y lo más pelado fue que todo el familión se fue en la colada. La Fiscalía General de la República presentó una demanda de enriquecimiento ilícito en la Cámara Segunda de lo Civil en contra de Jorge Chafik Handal por la obtención de un monto injustificado de 40 mil dólares. Han determinado cuatro irregularidades en esta investigación. Las autoridades delimitaron que este hecho ocurrió mientras el señalado fungía como diputado de la Asamblea Legislativa. La Fiscalía también ha señalado a la esposa de Jorge Chafik, Lilian Rosales, por seis irregularidades en las cuales le cuestionan la cantidad de 109 mil 589 dólares. Sus dos hijas también están involucradas, Linda Verónica Handal por 31 mil dólares y Georgina Beatriz Handal por 1.259 dólares. ¡Oh manches! ¡Pinche gente miserable! ¡Tú eres un pobre pendejo! Sí señores, dejen en los comentarios cuál fue su momento más ridículo del mes pasado. Las declaraciones de Ronald Umaña, la Lorena Peña, el Magi de Tortuga Ninja o el Cerote del Chiches Tristes y vamos a ver cómo culminó el mes de mayo, pero eso lo veremos la otra semana que venimos con video doble de viernes a sábado. ¡A mí me vale verga! Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!